Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general de la semana en la que te voy a sacar tu ciclo al final de este vídeo. Leo, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Recuerda por favor que esto es muy general, quedarte con lo que vaya a resonar contigo, lo que no, pues ya está, déjalo marchar. Y también que si quieres echar un vistazo a la lectura de acuario, que siempre viene a aportarle algo a tu lectura, cosa que hace que encaje mucho mejor con tu situación actual, ya que es tu otra cara en la rueda y siempre tiene algo que aportar y algo que decir. Vamos allá, empezamos. Leo con el nueve de oros, el caballero de espadas, el seis de copas, el as de copas y el ocho de oros. Aquí tenemos como una sorpresa esta semana o algo similar, vale, algo al fin y al cabo gusta. Y empezamos por la carta del nueve de oros, que nos habla de una seguridad, de una seguridad ya sea económica, de papeleo, lo que sea, es verdad que es una energía de tierra, pero que podría ser cualquier otra situación, aplícala a tu vida. Nos habla de esa seguridad en una situación, estás viendo, pues mira, que hay algo que te, por ejemplo, unos ahorros, que tú sabes que bueno, que la gente dice que eso no da seguridad, anda que no. Tú sabes que bueno, que está bien, que te están tus necesidades y las cosas cubiertas, vale, es una energía bastante bonita. Incluso te veo regalarte algún tipo de capricho, tú eres el que está recibiendo pues un regalito, como si es un café, vale, como si es una persona que te está haciendo cierto, cierto favor con el fin de que tú disfrutes un poquito más, que descanses un poquito más, que duermas un poquito más. Es una energía buena, vale, con la carta del caballero de espadas, signo de Leo, yo te veo al mismo tiempo reclamando, reclamando las cosas que la gente pues que hay a tu alrededor, que no está haciendo bien. Yo te veo, hay que decirlo todo, si esta es tu energía, yo te veo un poquito ansioso, un poquito ansioso esta semana. Quieres que las cosas a lo mejor se estén haciendo a tu gusto, sencillamente porque quieres que ciertas cosas salgan, ya que llevan mucho tiempo así atrasadas probablemente. Entonces pues como estamos actuando a base de eso y viene a ser una energía bastante impulsiva, ya que un caballero de espadas muchas veces se acaba comiendo lo que dijo. Se acaba comiendo lo que dijo porque mira, actúa a base pues del hacer por hacer, a pesar de que está viendo que lo que está haciendo es lo justo, pero al cabo de un tiempecito reflexionando pues como que dice, ¿para qué habré dicho nada? Muchas veces, vale, pero bien a gusto que se ha quedado, pero a ver cómo ha quedado esa persona con la que ha hablado, vale. En fin, también tenemos aquí las energías de una persona probablemente que está regresando queriendo hablar contigo acerca pues de una situación o lo que sea, pero esto es más el quejarme, más el lanzarte mucha indirecta, muy directa, vale. Esta semana te veo cubriendo ciertos gastos o ciertas cosas a lo mejor en las que venías así como un poquito pensando muchísimo, ya sea a lo mejor que si son las navidades, que si es esto, que si tengo que pagar esto y lo otro. Esta semana pues mira, que tenemos esta buena energía de cubrir esas cosas, lo único que te está diciendo no corras, no corras, vale, prioridades, que voy a hacer con esto, con lo otro, poco a poco. Con la carta del 6 de copas es una energía que habla de conexiones de sangre, tus hijos, tus hermanos, vale, probablemente acá hay alguien que te está dando algo que te pertenece o que sencillamente que está viendo que en un tiempo, hace un tiempo tú les has ayudado, pues ahora pues como ellos que quieren, no sé, eso de tener un gesto hacia ti. A lo mejor estás muy atento a tus hijos, a lo mejor estás muy atento a tus hermanos, que por esa parte aplica a tu situación porque no todo el mundo tiene hermanos, tampoco todo el mundo tiene hijos o sencillamente ciertas cosas de tu pasado, vale, que de ahí se te viene algo maravilloso, de ahí se te viene algo hermoso, es como una sorpresa, vale. Es algo como que tú a lo mejor no planeabas, yo por lo que estoy viendo no planeabas, pero va a salir muy bien, es una energía de que la alegría llega a tu casa también, o sea, que le va a alegrar a la gente que hay a tu alrededor, sencillamente con la de decir, hombre, está muy bien, vale, quizá no van a saltar, pero van a decir, está muy bien. Con la carta del ocho de oros, todo esto que se está dando es como que te va a poner a funcionar, para mí un ocho de oros es una persona que está haciendo la cosa con mucha prudencia, o al menos es lo que te está diciendo Leo, que hagas las cosas con cierta prudencia, no corras, como te he dicho antes. En general, esto de no corras le ha quedado, voy a decir a todo el mundo, no me acuerdo si es así o no, pero se ha repetido muchas veces, estamos en una etapa en la que Venus está en su honor, el sol está en Sagitario, quieras o no, pues más cosas, aparte de otras cosas, tenemos estas energías de movernos mucho, de querer hacer muchas cosas, que la tierra nos está, vamos a decir, regalando cosas hermosas o nos está ayudando en muchas cosas y lo que queremos es correr, pues no, la tierra siempre te dice con los pies en la tierra y con prudencia, porque hay alguien que depende de estas acciones, ya sea tu jefe que te está observando, ya sean tus clientes, ya sea quien sea aquí, te veo muy bien, vale, con este ocho de oros yo te veo muy ocupado, muy ocupado, si te dedicas a algo a base de demandas y tal, no te va a faltar, te veo cuidando hasta el más mínimo detalle, te veo súper bien, de verdad, por lo tanto es una semana muy movida, pero al mismo tiempo vamos a decir que aporta cierta satisfacción, que te va a gustar, te va a gustar que a lo mejor acciones antiguas, ahora te están aportando, todo este bienestar que, como te he dicho antes, está llegando a tu casa, como si es por ejemplo que desde hace dos meses, vamos a decir, estás con tu hijo, con tu hija, que es un ejemplo, estudiando día y noche, estudiando, 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 de repente, pues se te viene con una muy buena nota, entonces pues eso te va a animar a seguir igual, a hacer lo que tienes que hacer, es una energía muy buena, vale, pero bueno, ¿qué más te quedaba?, la carta de escorpio y el paje de espadas, aquí por lo que estoy viendo, signo de Leo, bueno, Leo ya sabemos un poquito cómo es, muchas veces no explota, pero que si explota es porque sabe que en esas situaciones, o con esa persona con la que está explotando, como que ya le da igual, y si yo exploto es porque mira, no importa un pepino o un vinagre, ya te tuve mucha, mucha, mucha paciencia, pero tú ninguna vergüenza, aquí tenemos a una gente de aire que, yo te digo lo que veo, gente un poquito chapada a la antigua, como decimos, o sencillamente que piensa de cierta manera polémica, un poco, que esta gente te está buscando, esta gente quiere saber de ti, aquí hay alguien que quiere saber de ti, sea como sea, y es una persona probablemente que te conoce desde hace mucho tiempo, pero como no está averiguando nada, no está sabiendo nada, puede que tú estés aquí, pues, hablando lo justo, pero es la casa del oculto, es la curiosidad por lo oculto, son gente que tú ya tomaste una decisión en su tiempo, hace 8 o 9 meses, de apartar de tu vida, o sencillamente que has ido viendo cosas, que no mucho, que no mucho, pero yo te digo, que esta gente, si te sigue buscando, y más si es una persona de aire, genis, libra, acuario o no, si esta persona te sigue buscando, te va a encontrar, no es que te esté intentando yo aquí cargar, pero por lo que ha quedado, es como que mira, porque compite contigo, son gente que desde su punto de vista, que oye piedad hacia todo el mundo, que vive con esta paranoia, se piensan que ellos lo hacen todo correcto, que para ellos todo es correcto, que para ellos todo es lo que hacen, lo que piensan, todo es correcto, y siempre están criticando, por una energía de Scorpio, es muy del FBI, muy del querer averiguar, de querer saber, del querer que lo que esté pasando a mi alrededor, vamos a decir, le agrade, es como buscar un poquito la coherencia, no la verdad, buscar la coherencia, si yo pienso que Leo es muy malo, yo voy a estar buscando señales y cosas que me vayan a confirmar que Leo es malo, y que el resto del mundo, porque es una energía muy de cara a la galería, vean que yo tenía razón, que Leo aquí es el diablo, ¿vale? Entonces pues, yo por lo que veo, tú ya has echado a esta gente de tu vida, sea quien sea, pero que ellos están con una paranoia aquí, no sé quién es, lo siento mucho. Si hablamos aquí de la salud para estas cosas, el médico, la verdad es que no veo nada raro, puede que estés atento, estés ayudando a una persona que no se encuentra muy bien, o viceversa, espero que todo el mundo esté muy bien, espero que esta persona te des así, o familiar o algo así, pero que aquí hay mucho agradecimiento, ¿ok? Y es una energía de salud, la verdad, vuelvo a decirte que no me está hablando casi de nada de la salud, que todo está muy bien, el aparato reproductor, cuídate del aparato reproductor, pero en el caso de que no estés muy bien, ves al médico. Dinero, como te he dicho, vamos a zanjar antiguas deudas, o sencillamente vas a comprar cosas que a lo mejor te apetece tener desde hace mucho tiempo, sencillamente que vienes aquí pensando desde hace mucho tiempo y son cosas necesarias. Yo, bueno, como te he dicho antes, no corras, pero que no está yendo a mal esta lectura, porque de un 8, disculpa, de una carta de 9 ha ido a un 8, o sea, que tanta bajada no ha ido. Si hubiese sido de una carta de 9 a un 5, ahí sí la hemos fastidiado, pero bien, pero que no, que no, que aquí, gracias a Dios, que todo está bien, o al menos estamos haciendo las cosas que necesitamos sin derrochar, que digamos. A ver, tu mejor día aquí, signo de Leo, es día martes, ¿vale? Por lo tanto, espero de corazón que te sea un día, que todos tus días aquí sean de mucha armonía, mucha paz y mucha felicidad, pero que día martes, no sé qué tiene ahí. ¿Qué va a suceder? Algo a lo mejor que no está sucediendo nada súper guau, pero que al final de tu día vas a decir que bien, que he resuelto eso y lo otro, y claramente, pues, esa alegría que es para ti. El mensaje de tu cuerpo, y ahora te saco el sigilo. Esta cartita, signo de Leo, me parece que no le ha quedado nunca jamás a nadie, porque no recuerdo haberla sacado en YouTube, es igual. Esta carta te está diciendo que tú llevas contigo ese peso del mundo mundial, ¿vale? Y su carga, su peso y su carga, ¿vale? Que no es lo mismo. Te está diciendo que tu cuerpo lo siente y te lo hace saber cada día. Aún así, tú continúas cargando este tipo de fajos o de, vamos a decir, como de sacos, ¿ok? Te está diciendo que no son tuyas estas cargas, ¿vale? ¿Qué significa esto? A lo mejor te estás aquí ocupando de ciertas situaciones ajenas, o piensas en cosas que no sucedieron, o todavía vives con situaciones que sucedieron hace mucho tiempo y en tu lectura del mes de diciembre me acuerdo perfectamente que dije, o alguna lectura recién, ¿vale? Que no voy a mentir ahora. Yo dije, si tú estás atento, si tú estás un poquito preocupado acerca de que si va a volver algo de tu pasado, no va a ser así. Que te vaya a complicar la vida. No va a ser así, al no ser que lo vayas a buscar tú, que ahí ya es cosa de cada uno. Cada uno se mete donde quiere. Pero aquí en general puede ser ese tipo de carga, ¿vale? No siempre es cargar con todo lo que se está moviendo a mi alrededor. Son cosas, a lo mejor, que tuve un tiempo mucho mejor, quiero vivir en un futuro mucho mejor, más la actualidad. Esto es un conflicto por lo que te dice aquí. Obvio que tu cuerpo lo sabe, lo siente y que te lo hace saber cada día. Aún así, tú sigues con esa carta. Ay, con esa carta, no disculpa, con esa carga. Así que te está diciendo que empieces a soltar esa carga hoy en día. No sé cómo quieras hacerlo. Meditando, visualizando, hablando, escribiendo una carta. Imaginando cómo tú cortas con esa carga o dejas ir esa carga poco a poco en paz y en armonía. Siempre, porque si no, no queremos ninguna torre. Sencillamente, pues en paz y en armonía, suelto, lo que no es mío. Que cada uno se encargue de lo suyo con mucho amor. Que lo agradezco. Quiero recuperar mi energía ligera. Quiero recuperar mi energía en su totalidad y emplearla en eso que me hace feliz y que, bueno, que me ayuda a salir hacia adelante. Yo te veo con unas energías muy buenas, pero si esto te quedas porque hay alguna señal en tu cuerpo, Dios no quiera, ¿vale? Ya sea tu espalda, tus piernas también. Ay, ay, ay. Tu sigilo de esta semana te ha quedado tu mismo elemento, que es el elemento fuego, ¿vale? Con el fin de renovar, porque esto ayuda a renovar la vida. El elemento fuego, vamos a decir, con mucha pasión y con un cambio bueno y positivo, ¿vale? Leo, esto, el fuego es bueno. El fuego, bueno, todo en su justa medida es bueno, ¿vale? Cuando ya una cosa es demasiada cosa, pues ahí ya daña, ¿no? Hace que una persona, que una situación colapse. El fuego, que tanto como purifica, quema. Y tú como signo de fuego, eso deberías saberlo, que muchas veces por esa pasión hemos llevado a cabo acciones que luego como, ah, ¿pa' qué? Y muchas veces es, pues mira, cuando está bien, está muy bien. Con esto vas a ayudarte a renovar, vamos a decir, esa área de tu vida o tu vida en general, poco a poco, con mucha paz, con mucha armonía, con mucha pasión, con mucha creatividad, con muchas ganas, confianza y seguridad en ti mismo, con un cambio bueno y positivo, ¿vale? O sea, que no es un cambio a peor nunca jamás, siempre es a mejor. Esta ha sido tu lectura, déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao.